La ciudad del terror Mi hermoso río bravo Tus aguas traicioneras Cuanta gente se ha rifado 25 de septiembre Cuando cruce de este lado Dejando a mis padres Triste y desamparados Pues soy el único hijo Que Dios le ha regalado Me acuerdo cuando partí Lo hice sin pensarlo Esa noche no paré Esa fue la promesa Le agradezco a mi madre Que en la noche por mi reza Te amo vieja mía Y por ti lo estoy haciendo Hacer mi propio business Hacer mi propio dueño Pero esto no es fácil Tuve que dejarlo Me acuerdo cuando jugaba Con mi sobrino Carlos Parece que fue ayer Cuando yo le prometía Que mi vida va a cambiar Cualquier precio pagaría Para salir adelante Tuve muchos tropezones Me acuerdo cuando Tuve que tomar mis decisiones Tuve que hacerlo Dispuesto a verlo Dispuesto a verlo Dispuesto a tirarlo A matarlo Y encenderlo Llega un paso final Que tú ya no confías Te dan mala cara O te tiran mala esquina Para salir adelante Tuve muchos tropezones Me acuerdo cuando Tuve que tomar mis decisiones Tuve que hacerlo Dispuesto a verlo Dispuesto a verlo Dispuesto a tirarle A matarla Y encenderlo Tan tínan en olyste Patalcoaji Bien difícil Huebcha ten un chalab Y aca aukza Juntaguatzi Santa cruz Rancho nuevo Y avunzó Phantin Tubiji Tunedal Tuichich Patala Aji Patmasquihit Tambake Tia Acaño Mucho menos Neto Mucho Menos Tia Acano Porque Leuequim Oks Dan Ya Vinti Tebel Y Agu Chagúnti Talu Que latan Tenguatzi Al Tenguatzi Sobidang Atalao Patalampulik unico si te impida la bendición yo pido que te pido y te pido que te pido porque es el único si te pido la bendición yo prometería al Padre mío que algún día no te pido y nos juntamos con la madre que buscamos y nos juntamos 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 pero ya nos juntamos y nos juntamos y veganos sus niños y nos juntamos y nos juntamos y nos juntamos pero ya nos juntamos y nos juntamos porque es el único providers jon Turn around y nos juntamos un 매�ino y nos juntamos ¡Suscríbete al canal!